¿Qué ha visto este gato? ¡Hostia, tú, el sapo ese gordo! Tú, por aquí no puedes venir. Chicos, que he encontrado el sapo un gordo que he sueltado por aquí. Y bueno, es que pura casualidad. Me da mal que este gato lo ha salvado. Pues bueno, aquí hay un sapo gordo con ranas con sapos perecí. Y bueno, aquí hay tres especies. En mi casa nueva, las que ya habitaban son los sapos perecí, los de pintitas. Luego, traje estos del pobal, que creo que no son invasores, tranquilo. Tranquilos. Y luego, aquí también traigo de eso dupe un día un río, ranas perecí. Que por ahí se ha ido una. Se ha ido, perdón, no se ha oído, se ha ido. Aunque a veces también se oyen, pero estas ranas se caracterizan por no ser nocturnas. A veces, cuando es de noche yo también las he oído cantar, pero bueno, yo diría que no es lo normal. Voy a dejar estos aquí. Y son ranas verdes, ¿vale? Aunque ahora no veo ninguna, igual en vídeo estáis viendo alguna. Yo sí que vi. Hoy he traído dos ranitas, bueno, tres ranitas hembras. Mira, mira, ahí se ha habido movimiento, ahí se ha habido movimiento. ¿Vale? Qué raro, aquí no hay ni una. Claro, me habrán visto ya con la luz. Bueno, no hay ni una. Tío, no sé ni una. Es que se ve movimiento, son ellas, pero yo no las veo. Si las veis en el vídeo, me lo decís. Porque yo no veo ninguna. Es que no, ninguna se esconde. Por aquí están los caballos. Y eso. Espérate que lo estoy examinando. Bueno, y aquí no sale nada más. Y sí, el sapo ese gordo marrón que he cogido creo que es nocturno. pues ya está. Gracias.